Y ahora mismo estamos viendo la misma cosa que Jesús dijo que sucediera. Su propia palabra lo habló. Como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Igual. Miren a su país aquí. Cuánto se ha pervertido. Miren los diarios. Vi un análisis donde la homosexualidad va en aumento como en un 20% sobre el año pasado, en la costa oeste. Los pecados de Sodoma. Miren como todo. Todo se está pervirtiendo. Las aguas, los arroyos. Todo está contaminado. Las enfermedades, los virus, de los cuales los médicos no saben nada. Estamos en el tiempo del fin. Huyan a la roca. Huyan a Cristo. Entren a Él rápidamente, iglesia. No se fijen en mi analfabetismo o la falta de educación. Escuchen ustedes lo que les estoy diciendo por la palabra de Dios. Y Dios respalda esa palabra para decir que es la verdad. Créanle y ustedes serán salvos.